que la Constitución interpusiera ante el Tribunal Constitucional, hemos sometido hoy, por ante el Tribunal Superior Administrativo, una acción de amparo tendente a obtener la apertura de los tribunales y los palacios de justicia en la República Dominicana. Nosotros estamos pidiéndole al juez de los amparos que garantice no solamente a los abogados, sino a toda la sociedad, la tutela judicial efectiva. Lamentablemente en el día de hoy no podemos acudir a los tribunales. Las personas de a pie, como ocurrió en el día de ayer, van a los juzgados de paz, van a los tribunales de niños, niñas y adolescentes, van a los palacios de justicia y los encuentran cerrados. Para venir aquí tiene que ser con cita previa o en ocasión de circunstancias especiales, como es el día de hoy. Hacemos un llamado al presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, que lo consideramos una persona de buenas intenciones, que antes de que estalle una crisis real, social, en la República Dominicana, que por favor restablezca el acceso de la gente de a pie, de los abogados, a los palacios de justicia, al sistema de justicia, que por favor el país necesita una justicia operativa. Y no podemos seguir pasando por el espectáculo que vimos ayer, donde mujeres acudían al tribunal de niños, niñas, adolescentes, a resolver sus problemas judiciales, y se les pedía que escanearan los documentos, imagínense ustedes, personas de los Minas, de Catanga, para hacerles una cita y tener la posibilidad de atenderlos. La Constitución de la República garantiza la tutela judicial y es una obligación del Estado, para eso pagamos impuestos, garantizar una justicia eficiente, accesible y sobre todo fundada sobre el respeto de la ley y el debido proceso. Y es por eso que hemos venido aquí a este tribunal a exigir que nos garantice el amparo y ordene al Consejo del Poder Judicial que cumpla su deber constitucional y abran los tribunales. Muchas gracias. ¿Qué deseas, doctor? Echa un poquito para trapar, para tirar una foto. Gracias.